Unas 50 personas se encuentran entre la vida y la muerte en los hospitales en Niza como consecuencia de las heridas que sufrieron durante el ataque ocurrido a la víspera, reportó el presidente francés François Hollande. Hollande visitó este viernes a varios de los heridos en un hospital del puerto de Niza tras el ataque de un camión que arrolló a decenas de personas de las casi 30.000 que asistían a los festejos por el Día Nacional de Francia. Los hechos ocurrieron la noche del jueves cuando un camión de gran tonelaje conducido por el ciudadano tunecino Mohamed Lahoyer, de 31 años de edad y con permiso de residencia en Francia, arrolló a decenas de personas en un tramo de dos kilómetros del paseo marítimo de Niza. Hollande comentó que Niza fue elegida como escenario del ataque por ser una ciudad mundialmente conocida y una de las más bellas del planeta. Sobre el día del atentado manifestó que fue usada la fiesta de la libertad para dar un golpe fuerte a Francia. El presidente agradeció a las fuerzas del orden francés e incitó a la solidaridad y apoyo a las víctimas y a sus familiares. Notimex.